Nicaragua reportó más de 400 millones de dólares en exportación de café, un rubro en el que participan más de 37.000 productores. Y es realmente un gran contribuyente a la canasta exportadora. Esta buena cifra es el resultado de los esfuerzos desarrollados por la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura con Atradec, que como parte de su trabajo este año, tiene previsto entregar unos 31.000 bonos de transferencia tecnológica. Y ya han alcanzado 18.000 productores de 31.000, que es la meta, es decir, casi el 60% de avance. En la próxima semana probablemente se incorporen otros 8.000 para estar muy cerca del 100%. Otro de los temas tratados en la reunión virtual que sostuvo el Sistema de Producción, Consumo y Comercio fue un encuentro con la representación de la FAO en Nicaragua, donde se abordaron los avances en el trabajo conjunto en la cadena de producción de los rubros de ganadería, café, cacao y frijoles. Esos cuatro productos son más del 40% de todas las canastas exportables. Estamos hablando de cuatro productos que aportan en este momento, en 2020 van a aportar 1.300 millones de dólares. En la reunión también se plantearon metas para obtener al final del año y así continuar avanzando en esos cuatro rubros. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.